Y seguimos con este tema y la información ahora llega desde Santa Cruz. Continúan los bloqueos en las carreteras del país, por lo que las salidas de buses al interior del país continúan suspendidas. Mineros continúan bloqueando la carretera La Paz-Oruro. Centenares de motorizados continúan varados en el lugar. Los buses no salen a ambos departamentos. Todavía continuamos con la restricción de las salidas hacia el departamento de Oruro y La Paz. A Cochabamba la ruta está expedita. Bueno, sin embargo, estamos a la espera de que ya del comando departamental, en coordinación con el comando departamental de Cochabamba y Oruro, nos puedan indicar que ya está desbloqueada la ruta. Sin embargo, se continúa haciendo operaciones de la policía en los sectores de bloqueo. El gobierno afirma que ya está convocado al diálogo. Saben ustedes que nuestra obligación es liberar a la gente que está atrapada en los caminos. Hay gente que está atrapada hace 36 horas en algunos casos por la intransciencia de un grupo de gente que está utilizando violencia, explosivos, piedras, perdigones. Así es que hemos pedido a los dirigentes que reflexionen y a la policía que los disuada. Muchos perjudican, ¿no? Todos perjudican. Unos de emergencia van también y no se puede ir con estos bloqueos. Las veces ya estamos perjudicados, no es la primera vez por el vía legal, caminos y por que sea trancaderas, sillar, toda esa parte ya, dificultades, bloqueos, todo perjudica. Que van, que están yendo a La Paz es un perjuicio, pero nosotros más bien a Cochabamba nomás vamos. Se recomienda no abordar ningún vehículo hacia estos dos destinos, ya que bloqueadores se habrían masificado. ¡Gracias!